En esta oportunidad vamos a estar analizando la silla BKF. Esta silla fue creada en el 1938 por el catalán Bonet y los dos argentinos Ferrari Ardoi y Curchan Juan. Fue una silla y es una silla emblemática por su forma, por su originalidad. También se la denomina de diferentes maneras, entre ellas Butterfly. ¿Qué quiere decir mariposa? Pero comúnmente se la llama aquí en Argentina BKF. El Museo de Arte Moderno la ha adquirido como pieza, como colección permanente para dentro de su colección. Así que es una silla muy importante en el ámbito del diseño. Acá vemos la estructura. Tiene una estructura tubular de caño, de hierro, y a su vez estas dos partes, esta parte genera parte del asiento y la parte trasera está más elevada y hace las veces del respaldo. Esta es una figura de geometría también que se llama reglada la viada. Ya la van a ver en la carrera. En cuanto a la materialidad, esta estructura está revestida por una cubierta de cuero original. Pero es una silla que ha sido reversionada muchísimas veces. Acá en la Argentina hace un local de sillas, que se llama Manifiesto, la ha reversionada en mimbre, que también es muy linda porque remeda a la original. Ambas materialidades no comunican lo mismo. El cuero está más ligado a algo más de lujo y el mimbre más apuntando a clase media. Tenemos que en el año 2001, a partir de un concurso de la BKF, de reinterpretación de la BKF, Juan Blas Doverti y Carlos Rimoldi diseñaron este sillón, una versión sólida de la BKF. Sólida quiere decir que a la izquierda tenemos la BKF como una estructura laminar, laminar para la parte de la cubierta y lineal para la parte de la estructura. Está todo unificado, es como que generaron una entidad única y sólida y de otro material, hormigón. Entonces vemos por contraste acá, que la silla está, pero está justamente en la parte de abajo. Este sillón se encuentra en muchas plazas de nuestro país. Ha sido muy premiado también acá en la Argentina. Y genera, es un producto donde está pensado para el aire libre, incluso propone una forma de sentarse, la original obviamente, más descontracturado, y propone lo social. Entonces acá están ubicadas en una forma no lineal, por decirlo. Que eso tiene una simbología también. La materialidad también propone que pueda estar a la intemperie, pero dentro de una casa. Es un objeto bastante grande para una casa, pero acá como vemos en la foto también es posible. O en un interior y al aire libre. Todos estos objetos, por ejemplo, acá vemos que se le han modificado las proporciones y han generado otro complemento de ese sillón y es parte de la familia. Todos estos productos tienen que tener resuelto el drenaje al aire libre, el drenaje del agua de la lluvia. Acá entonces tenemos la BKF original en el 38, la del concurso hecha en el 2001, y luego esta otra versión hecha en el 2008, que es de un material diferente, que se llama PRFB, que se llama plástico reforzado de fibra de vidrio, que es el material de las piletas de natación. Es un laminado. A diferencia con la BKF original, adentro es hueca y liviana. Entonces, es una misma silla, con su contorno igual, solo que lo que cambia es la materialidad. La ha diseñado uno de los dos integrantes, solamente la diseñó Juan Blas Doberti, en el 2008. Y lo que está generando también es esta posibilidad, a través de un nuevo material, totalmente diferente, porque es brillante, liso, el de cemento es áspero, es rugoso, liso, pero también ciertamente rugoso, con ambas características opuestas, generan un mismo tipo de producto. Y a la vez, este segundo producto es más liviano y con una diferente tecnología de fabricación. Fuera ya del ámbito del diseño, en internet podemos ver un montón de PUF o FIACAS con este tipo de morfología que remedan a esta silla llamada BKS. Volviendo a los productos de hormigón, tenemos el estudio Cabeza con su banco topográfico, también en hormigón, en color, en este caso, color negro. Estos bancos están pensados definiendo un lugar para sentarse, en este caso, de este lado, después da vuelta, es como que le proponen al usuario cómo utilizar el banco. A la vez, proponen a modo de sistema duplicar, acá se genera una simetría, y generar un banco más ancho para espacios más grandes. O, si cambiamos el ángulo del borde, le damos un poquito menos de 90 grados, ahí se puede generar un radio de curvatura, teniendo en cuenta que sea utilizado para diferentes lugares como de uso público. Todos estos bancos también resuelven el respaldo con la misma, con el mismo estilo y con el mismo material. este es otro banco del estudio Cabeza que se llama Encuentros, es una serie, acá vemos cómo el ángulo va a definir cómo va a generarse esta, si es una línea o cambiando el ángulo se puede hacer una curva. este otro banco, seguramente también lo vieron, es del grupo Bondi, hecho en el 2010, juega con otro valor simbólico, citando a Papanek, cuando uno de lejos puede entender que es como un capitoné, que es esa forma de textura utilizada en las telas donde parece que la superficie va a ser mullida y blanda y cuando la gente se sienta encuentra otra forma, digamos, encuentra un material diferente, lo encuentra frío y que no responde al sentarse y ahí se genera como una sonrisa de la gente que se sienta por primera vez y que no lo conoce y que representa algo como que es un chiste que le genera al usuario ese doble mensaje, ¿no? A su vez también tiene que resolver cómo drenar el agua y esta pieza es una pieza adicionada recientemente que resuelve el respaldo. Ahora vamos a ver otra silla. Esta silla casi es lo contrario de lo que veníamos viendo, está hecha por el diseñador Francisco Gómez Paz en el 2018 y juega con el concepto del encastre que es una silla muy liviana visualmente también de una madera porque ese es el leitmotiv de esta silla que sea liviana visualmente fácil de fabricar y ha ganado recientemente ahora en el 2020 el premio internacional compaso de oro en la categoría diseño para el hábitat. Acá tenemos a Francisco Gómez Paz él es un salteño que vivió muchos años en Italia y ahora volvió a Salta a su taller y dentro de lo que él viene produciendo esta es una de las sillas ya generada de regreso en su propio taller de Salta y su concepto era justamente poder exportar desde Argentina por eso con las maquinarias que él tenía por eso con un router y acá vemos cómo el concepto de una silla puede verse plasmado a través de la tecnología de fabricación. Bueno por último vamos a estar viendo esta otra silla también desde el aspecto desde lo cultural es una silla que se llama El Beso también es del grupo Bondi que era el del cemento y el capitone que parecía mullido hace unos años hicieron una muestra de todos sus trabajos en el Museo de Arte Decorativo y presentaron esta silla que se llama El Beso que es homenaje a la silla placa del año 73 del doctor Ricardo Blanco todos hemos sido alumnos de Ricardo Blanco y que fue el director de la carrera por muchísimos años el director de la carrera de diseño industrial esta silla genera a través de este dibujo a modo de marquetería como si fuera la antigua pero con tecnología moderna con corte láser el dibujo aplicado a esta silla que es la silla El Beso en homenaje a Ricardo Blanco quiere decir que también desde la forma de fabricación con elementos ahora de corte diferente que en el 73 y aplicándole una portada a la silla generan este homenaje a la silla de Ricardo Blanco que fue el máximo creador y diseñador de las sillas aquí en Argentina bueno con esta imagen me despido hasta un próximo video muchísimas gracias 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 por ver el video.